¿Qué tal amigas y amigos? Soy Mauricio del Medina en una nueva video reseña del libro número 42 como parte de un reto personal de leer un libro al mes. En esta ocasión es el libro de Elon Musk escrito por Walter Isaacson, donde este autor tardó dos años en investigar, en recopilar toda la información, donde tuvo entrevistas obviamente con Elon Musk, con sus familiares, con colaboradores, con socios e incluso con enemigos de Elon Musk. Y el libro nos narra desde la infancia de Elon Musk en Sudáfrica, cómo tuvo una relación muy difícil con su padre, cómo Elon Musk en su deseo de progresar se muda a Canadá para posteriormente estudiar en Estados Unidos. Estando ahí decide incorporarse a la ola de la internet, es visionario en ese momento, desarrolla un programa que se llamaba SIP2, que fue la primera empresa que fundó y la que posteriormente vendería. En ese momento no sabía qué hacer, lo que sí hizo fue comprarse un McLaren Fórmula 1 en un millón de dólares. Y posteriormente pues empezó su carrera de emprendedor serial, donde lo lleva a fundar Confinity, que después tendría esta parte de PayPal. Después fundaría SpaceX, Tesla, SolarCity, entre otras empresas que hoy lo tienen como el hombre más rico del mundo. Elon Musk a nivel personal es alguien que trabaja muchas horas, que tiene un coeficiente intelectual muy alto, que tiene poca empatía con el trato personal, de ahí que ha tenido varias relaciones de pareja en su vida. Pocas personas están a la altura de sus exigencias en el ámbito profesional. Se sabe que siempre busca acortar los tiempos de entrega de los proyectos y que es muy meticuloso en la cuestión de los costos y de siempre estarse preguntando por qué se hacen las cosas de cierta manera. En un momento dado, una de sus parejas describe que Elon Musk sufre de insomnio, que prácticamente duerme pocas horas, que se levanta a trabajar y así sigue hasta entrada la noche. Hace mención en una parte donde él se levanta en medio de la noche agitando los brazos, gritando para ir al baño a devolver, producto del estrés que ha manejado en algunas etapas de su vida. En ese momento hace referencia a que los tres cohetes de SpaceX habían explotado, que Tesla no estaba cumpliendo con las fechas de entrega, que Elon Musk había dicho se iban a alcanzar, las empresas tenían poco dinero para operar y bueno, eso genera un gran estrés en la vida de Elon Musk. Se dice también que en su grupo cercano de colaboradores tienes que estar a la altura de los proyectos y si en un momento dado no eres capaz de contestar una pregunta que él cree debes tener como respuesta producto de tu puesto y no tienes la respuesta, en ese momento te da las gracias. De ahí que son pocas las personas en sus empresas a nivel directivo que puedan decir que tienen muchos años trabajando con él. También se habla de que no le gusta delegar la dirección general de las empresas, de ahí que él sea el director general en muchas de ellas. Y bueno, eso dice este libro. De ahí que bueno, Elon Musk también se ha referido que tiene el síndrome de Asperger y que eso da como resultado que muchas veces tenga poca empatía o tacto para trabajar o tener relaciones cercanas con las personas que lo rodean. Definitivamente es un libro muy interesante que nos describe la vida, la misión de Elon Musk y cómo este conjunto de empresas lo ha llevado a ser el actual hombre más rico del mundo. Sin lugar a dudas es un libro altamente recomendable. Por otro lado, pues quiero decirte que en mi canal puedes encontrar un sinfín de libros que tienen que ver con inversiones, con biografías, con finanzas personales y desarrollo personal. Soy Mauricio de Medina y quiero decirte aprende, ahorra e invierte.